Quiero hablarte de frente Hay algo que sospecho Y quiero que tengas valor de decirlo en mi cara No escribes la mirada Yo sé que pasa algo No lo niegues, no seas tan cobarde Atrévete a aceptarlo Me hubieras confrontado antes Yo me lo imaginé Ahora ya es muy tarde Lo sabía, siempre sospeché Ya no somos amigos No supo serme fiel No supo serte fiel Me fallaron los dos Contigo se sentía vacía Siempre estaba sola Conmigo conoció el amor Yo le cambié su historia No habrá temas de confundir No exigas posición Eres un perdedor Pues claro, tú te aprovechaste Estando vulnerable Deja de justificar Buscando algún culpable Hace como estaría contigo Si ella no quisiera Ahora está conmigo Tengo algo que contarte No me siento culpable Yo solo fui su confidente Y nos enamoramos Tú no la valoraste Tú no la valoraste Siempre estuviste ausente Y uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Así es el destino Me fallaron los dos Contigo se sentía vacía Siempre estaba sola Oh, conmigo conoció el amor Yo le cambié su historia No habrá temas de confundir No exigas posición Eres un perdedor Pues claro, tú te aprovechaste Estando vulnerable Deja de justificar Buscando algún culpable Acepto no estaría contigo Si ella no quisiera Así es el destino Me fallaron los dos Bularon mi confianza Sin poner en la balanza El peso de esa traición Me fallaron los dos Deja de buscar algún culpable Estando ella vulnerable Me aproveché de la situación Que me va a entregar Sus emociones Que ella me pidió Que nunca la abandone Que me tapara de noche Si hace frío Que le va a curar El corazón partido Otra vez Ay, lo dice ¡Puchi, puchi, puchi, puchi! Me fallaron los dos Nos que confía en ti Cómo puede pagar Que si yo Perdí un amigo Y perdí un amor Me fallaron los dos Acepto no me deje llevar Haciéndolo sin pensar Y estoy pagando Por ese error